En el extracto mostrado se escucha un audio de una persona, que sería cercana a ambos personajes, en el que da a conocer que no solo existe una amistad entre el futbolista y la modelo. Solo te digo no más que este, Jefferson Farfán, es mosca, habla a esta persona, que ante la pregunta del reportero, ¿está con Farfán? Responde. Uff, lo que se ve, no se pregunta a ella lo niega. ¿Qué niega? Si hay un vídeo. Ellos no se dan cuenta que las feromonas están corriendo, cállate la boca, que eso no lo sabe nadie.